Que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida, de eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días, viviendo, amando y llorando, siempre agradecido por darme una familia, alábalo. Muy buenos días, en este día de todos los fieles difuntos, nuestra oración se eleva por todos nuestros seres queridos, si ayer lo hacíamos por todos los santos para pedir su intercesión y que nos enseñaran ese camino a la santidad, hoy pedimos por todos nuestros seres queridos difuntos que han partido hacia la casa del Padre, hoy somos nosotros los que intercedemos por ellos, para que puedan gozar de este Cristo que es la resurrección y la vida, como el mismo Señor le pregunta a Marta cuando le dice, hombre, Señor, si hubiese estado aquí con mi hermano, no hubiese muerto, y dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Claro que lo creo, Señor, pues si lo creemos, porque Cristo nunca se va de nuestro lado, Cristo está en el Sagrario, Cristo está en la Escritura, Cristo está compartiendo su vida con nosotros, ¿por qué temer a la muerte? Si el comienzo de la muerte es precisamente la vida en Cristo, pues pidámosle nosotros en el recuerdo de todos los que ya han marchado hacia la casa del Padre, que puedan gozar de la vida, es nuestra oración hoy, por ellos, todo el día, que puedan gozar de la vida, de Cristo que es la resurrección y la vida, y que esa luz, la luz eterna, brille sobre cada uno de ellos, descansen todos nuestros difuntos en la paz del Señor, buen día en el Señor.